A ver, acá está. Tercer episodio. Subtítulos. Ya saben, no pongo los subtítulos al español automático porque... Porque dicen que no está muy bien. No sé. Algunos dicen que sí, pero bueno, no sé. Ya luego yo lo... Para el resubido en YouTube, el editor lo va a subtitular. Así que eso, al español. ¿Sale la mano del rey? Sí, sale la mano del rey en la portada. O lo que parece ser la mano del rey. Ángel, gracias por el follow. Parece ser la mano del rey. Ya conversamos de quién puede ser cuando vimos el póster. Tiene... Tiene aires de mano del rey. Tiene aires del rey también por la vestimenta que hablamos hace tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué sale, gente. Y este sí duró ocho minutos, ¿eh? Aquí sí quisieron monetizar. De una. Calladitos todos. ¡Movidrogas! Ah, de una sale aquí. Pero eso no es para ellos. Lo voy a olvidar. Bueno, en general, no vamos a mentir. Eso va a buscar en los 3 millones de reparaciones. Así que, verdadera pregunta, Vuestra Altesa. Ok. ¡No! ¿Por qué? ¡Oh! ¿Por qué eres así? Eh, le dijo... Si es el conserje, es Castaigne. No vamos. Bueno. Oh. Ni mortel en flueur châtié sera Et assorbir que la mort connaîtra Ok Espera, espera Santa boca No, son mano A ver Se armó la gang Quiero Luego hablo C'est bon, l'horreur C'est bon, l'horreur ¿Qué es eso? No sé de alcohol Qué carajo La classique En 22 D'accord, je vous mets deux classiques Ok Je mets a quel nom, du coup C'est quoi? Exposito Lore Pretres de l'ordre de la vérité Mais mettez juste Lore, ça va Et Et Bah, c'est vrai ça, c'est quoi votre nom Non, parce que Et lui, ça va sans me Si le dice Bobby, me cago Si le dice Bobby, me cago Mateo Mateo Bueno Ah vale, es que ya Ya pusieron Ya les pusieron casa Si es el rey Por qué le dice Pequeña polla Ojo Toma Ah, c'est le tonnerre, ça Faut leur alterer les bêtes Bon, niveau héros qui guide le peuple vers la lumière On n'y est pas encore Qui c'est qui a collé ses affiches aux propos diffamatoires Qui sont même pas vraies ? En fait, je... Quel est ton fournisseur ? Parle ! Ben, j'allais y venir Je veux des noms, ordure ! Arrêtez de le tabasser, il peut plus parler Là, il a plus de dents Oui, merci beaucoup Alors, les affiches viennent de l'imprimerie des villages Qui se trouve tout en haut de cette falaise très luxueux Ahí es donde se imprimieron todas Esas cosas O sea, los panfletos Bueno Eh, les sacamerdes ! Arrêtez les rotatives ! Notre roi avait fiché ici Oh ho Majorou Annulou Auriculou Poutre ! Nous sommes l'amas des rois Et vous êtes tombés dans notre pièce ! Ah ouais, merde Ah putain, mais je l'avais dit ! Ouais, ouais, ça va, c'est pas une raison pour agiter ce truc devant moi, arrête ! Attends ! Hein ? Oh ! Non ! Non ! Non ! Non, maman, mais... Elle est infectée par le mal-être ! Mais c'est pas possible ! La prophétie... Euh... Peut-être qu'on peut couper un plus gros bout de bras... Ha ! Qu'est-ce que vous espériez ? Cette pauvre fille est condamnée ! Ok... 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 C'est pas grave... Euh... Si, si... Techniquement, c'est quand même assez grave, je dirais... C'est pas grave, parce que... Bien que vous soyez un sale égoïste, stupide, incompétent... Je sais qu'un jour, vous sauverez le monde... Parce que vous êtes l'élu... Et j'ai foi en vous... Je n'arrive pas à savoir si je vais me sentir insulté ou flatté... Hmm... Tête de flamme, attention ! Es Caliope ! Nah, mentira... Oh ! A ver, no... Bueno... Je te tiens... Inutile de lutter... Désolé de te décevoir, connard... Oh... Ah... Este es el ritual del... Del trailer... ¿Qué? No lo pueden matar, lo encarcelaron en una... Concha... Oh... Oh... Oye, ¿por qué está tan épico? ¿Por qué pensé que te había faltado? No... No... Como que ya se acabó de ser... Es que... La verdad me estaba metiendo bastante... Y no el dedo... Si no, me estaba metiendo la historia... Te me hizo muy corto, hermano... Es como cuando... Sabes... No voy a decir nada... Vale... No hay nada más... Tip, 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 tip... O sea, ya acabó... Sí... Sí, papu... A ver... Entonces... Entonces... Este cabrón es el rey... No es la mano del rey... Confirmado... Y este cabrón si era conserje... Castaigne... O bueno, al menos le dijo conserje... No tiene por qué ser específicamente Castaigne... El conserje de Puente Negro... Pero... Tiene... No sé, es como... Canon, ¿no? Sería canon... Para... Valiopito... Nada más empezar... Así que no sé... A ver... Aunque... Bueno, no sé... Le estoy buscando ya mucha huevada... Porque... Si estaba infectado... A lo mejor puede revivir... Y se convierte en el conserje... Que todos conocemos... Pero... No sé, quién sabe... Ya, sí... Perdón... Es que no te hice caso, hermano... Esto no me había dado cuenta yo... Yo pensé que el que mataba a Castaigne... Bueno, el conserje... Era el propio rey... Pero no... Lo mata su... Su asistente de... De... De uno de los dedos de la mano... De esta huevada de la secta... Pensé que lo había matado él mismo, ¿no? Pero lo mata el otro... Ahí me hueví un poco... Y aquí están los cinco cabrones que... Estos sí no... No tienen ninguna referencia al juego... O sea... A menos... Que se haya entendido... Que se haya mostrado... Creo que no tiene nada que ver con personajes del juego... Con nuevos personajes completamente... Pero bueno... No sé... Interesante... Interesante la verdad... Igual para que se haya perdido... Pasa esto, ¿no? Es el rey... El conserje le dice que... Eh... Bueno... Le habla sobre reconstruir la prisión... Porque todo lo que pasó al principio... De que se van a las alcantarillas... Hacen el huecazo y esto... Le habla sobre reconstruir... Y sobre capturar a... A... Pero como es un incompetente... Lo mata... Llama a los cinco dedos de la mano... Que son su secta... Ellos... Siguen avanzando por la ciudad... Luego de salir la cantarilla... Y... Terminan en este bar... Donde ya los están buscando... Porque ya imprimieron todas esas huevadas de... Se busca... Y empiezan a pelear... Y... Bueno... Bobby no se comporta... Porque es así... A pesar de que... Laura le dice que es una trampa ir ahí... Porque... Todo es muy misterioso y tenebroso... Él va sin que le importa... Y ahí es cuando lo... Eh... Lo capturan... Y hacen una especie de hechizo... Porque no lo pueden matar... Ellos dicen que no lo pueden matar... Obviamente... Y como no lo pueden matar... Para que no joda... Lo capturan... Efectivamente no está muerto... Solo está capturado en esa huevada... Y bueno... Al final Laura se escapa... Sabiendo que está infectada... A pesar de que le cortó la mano... Y le atravesa una flecha por el pecho... Hacía el resumen para que se perdió... Y no quiera esperar a leer todo con sus títulos en español... Eh... Mañana en YouTube... Por cierto... Ahora sí ya como ya tengo tiempo... El miércoles sale el cuarto episodio... Probablemente el propio miércoles haga directo... Aunque no... Mejor no debí decir nada... A lo mejor no hago nada... Y luego por las puras hablé... El capítulo se disfruta más con mi traducción al español... Lo se pierda en el video de YouTube... Hubo... Así es... Porque encima tiene mexicanismos... Y le puedo meter peruanismos... Pero mis peruanismos son una mierda... Así que no sé... Ahora sí, ahora sí... Ahora quiero leer qué dicen... Qué han estado diciendo... Voy a poner música... La serie sí me está gustando mucho... Fuera de joda... A mí también... A mí también la verdad... Yo sí lo pude ver el día con sus títulos... En español... Raro que a ti no te pase igual... Yo sí lo pude ver al día con sus... No entendí... Yo sé que hay gente que lo está subiendo aparte... Yo sé que hay gente que lo está subiendo aparte... Con sus títulos en español... Como que... O sea... Fans... Fans del juego... Pero... No sé... Ya que Estela está haciendo eso... Y no me cuesta mucho... Subtitularlo en edición... Digo, al editor... Pues... No pasa nada... No le tenía nada de fe... Y está interesante... Es que sí está... Está bien... La serie está good... Pero malito ADN nos hace clickfangers todos culos... Me gusta bastante la serie... La animación va bastante bien con el humor que lleva... Sí, a ver... Yo eso no lo niego tampoco... Podrían haber hecho lo mismo con la animación... Que nos mostraron en los trailers anteriores... Durante todos estos años... Supongo que sí... Pero por temas de presupuesto... Supongo que quisieron hacerlo así... Supongo... Pero dentro de eso... Han trabajado bien... ¿Sabes? Han trabajado bien con el estilo que tienen... Deja de mentir con el editor... ¿Mentir sobre qué? Estelo su titula... Estelo traduce... Bueno, es verdad... Lola transcribe... Él traduce... Y el editor su titula... La serie está chida... La gente es muy quejona... Y el brother le pone que nadie se está quejando... Hay gente que sí se está quejando... A menos... En mi canal... Sí que hay alguno que me ha dejado algún comentario... Algún que otro comentario por ahí... Que se está quejando de que no le gustan... Pero la mayoría que me ponen los comentarios en las reacciones... Es que también les está gustando, la verdad... La de Morado me recuerda a Uterpe... A ver... Yo no sentí que... Haya ningún parecido con ningún personaje... O jefe, enemigo... Del juego... En este grupo... Pero quién sabe... O sea, realmente puede ser... Esto es... Esto pasa... Antes de lo que pasa en el juego... Así que puede ser... Puede ser que sean subversiones pasadas... O quién sabe... Y ahora nos empezamos a caer... No, ahora... Nada, gente del YouTube... Gracias por ver la reacción aquí resubida... Recuerden que no cobramos nada por esto... Porque tiene copy... Pero bueno, al menos... Le echamos ganas... Gracias por ver... Besitos a los que ven el estreno... Suscríbanse... Y nos vemos... En el cuarto episodio... O no sé... Adiós... Bye... Bye... Bye, pero bye de adiós... No de Lola, ¿vale? O sea... ¿Eh?